¡Siu! ¡Feliz día, Tepache! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Feliz día de... ¡Feliz día de los hombres! ¡Felicidades, mis compas! ¡Bonita noche! ¡Feliz noche! ¿Debemos ser celosos los hombres? No, nada, cero. Los celos denotan inseguridad y a las mujeres no les gustan los hombres inseguros. A los hombres no nos importa tanto la inseguridad de la morra mientras no se vuelva tóxica. Miren nomás, le voy a presumir la neta porque no lo va a ver, pero como que se me entalló perrón esta playera. Ah, no, sí lo va a ver porque hoy es viernes, hoy sí. Hoy no es nada más aquí, nos echamos un rato aquí y luego ya nos vamos al YouTube. Yo nomás vine a ver si llegó mi invitado, ¿eh? ¿Se acuerdan de mi invitado? Vamos a ver si viene el yin yang hoy, le dijimos. ¿Quiere? Es hoy. ¡Ya el sábado, mi compa! De hoy en ocho voy a estar acá, bien nerviosón, bien listo. Miren, me voy a meter aquí al set para empezar aquí y ya de aquí nos pasamos al YouTube. Miren qué bonito le quedó la pinche iluminación al Dani el día de hoy. Y ahorita nos vamos para el YouTube. Compa, siga quemando a los betas, Nel, nomás uno, nomás uno, porque el punto no es quemarlos, el punto es que lo dejen de hacer. Se puso cabrón, ¿no? A mí hasta me sangraron los ojos cuando vi ese pedo. ¿Por qué una cosa? Porque me decía la morra, yo tengo otros, o sea, hay vatos que me escriben así en mi Instagram y los estoy tratando de salvar. O sea, es una compa que está salvando Sims y de repente del lado de los salvados le sale uno y dice, verga, y hay varias, hay varias que me dicen, mire mi compa lo que me mandaron, mire mi compa lo que me mandaron. Nada más que éstas y así me sangraron los ojos de tanto simpeo. Visto, sobrevisto, sobrevisto, sí fue así de, ala, verga. Presente, Sarita. Ya van llegando, ya van llegando las compas. Ahorita vamos entrando en tema. Vamos a ver si va a venir el, el de este vato. Temach, ¿qué opina hacer el cuerno? ¿Es algo simp? No necesariamente es algo simp, solo yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo porque yo sí creo que tenemos una responsabilidad, porque nosotros sabemos cuál es, cómo está el pedo. Entonces, pues sí, sí hay una responsabilidad, porque todos alguna vez fuimos simps. Pues es simple novio, ¿no? Seguramente el novio le simpea y por eso usted es el cuerno. Y sí creo que tenemos una responsabilidad con los compas, que todavía no son nuestros compas, pero le andan simpeando a la morra. Y sí creo que es una cosa de escasez, es decir, habiendo tantas morras solteras y tantas morras sin novio, ¿para qué le vamos a arruinar la vida a un pobre compa? Y yo sé, yo sé que la morra de todos modos le va a ser infiel al vato, pero sí hay una cosa ahí como de convicción que uno dice, pues sí, pero no conmigo. Y se lo digo con toda la conciencia y la honestidad de que yo lo he hecho muchas veces. Incluso antes me burlaba mucho del hecho de que, pues había morras que sus simps me las traían a mi casa. Como, llévame a casa de mi amiga, ajá, tu amiga, tu amiga la pelona barbuda bien tatuada. Y llegaba la morra y hasta me dio peda, ¿no? Y yo decía, ay, qué mal pedo, ¿no? Este vato sacó a la morra, la paseó, le pagó la cita, le dio de comer, la empedó y ya me dio peda. Va y me la deja en la puerta de mi casa. Yo estuve trabajando todo el día, yo ni me he bañado, así todo pinche chamagoso. El vato planeó la cita, se bañó, se arregló, se compró una camisa, la llevó, le dio de comer, le dio de tomar, pagó la cuenta y el vato va y me la deja a mi casa. Y salgo yo todo pinche chamagoso, me tomo, y aparte luego le llegan las morras hasta con chelas y yo digo, ay, ¿quién habrá pagado esas chelas? Porque lo veo, mi compa, porque yo también fui el simp, es decir, ese es el pedo, que yo veo los dos lados de la historia. Yo alguna vez estuve, va, te compro unas chelas para que te las tomes con tu amiga, ajá, según uno siendo acá bien perrón y la morra se va a enamorar. Entonces llega la morra con chelas, yo me tomo media chela y me tomo la morra, ¿no? Y pues claro que la morra está a gusto, está chido, porque sí hay algo de eso. Es decir, el hecho de que la morra esté bien alimentada, un poquito medio peda, sí hace que la experiencia sea más agradable para mí. No es lo mismo una morra después de sacarla y pasearla así directo. Y entonces que la morra esté un poquito de buenas por el trabajo del otro vato. Y yo, o sea, hubo mucho tiempo donde yo me burlaba todo el tiempo de ese pedo y les decía, no sean simps o me voy a burlar de ustedes, ¿no? Hoy en Instagram me burlé del compa. Entonces ahora creo que no, creo que hay que ser un poquito más chido con ellos. Hoy tiene que dejar la tarea para ser más sociales. Pues quiero saber cómo les fue con su tarea, porque después de ver ese compa en Instagram me quedé asustado. Y si dicen, no te voy a rogar, nadie te dijo que me ruegues. Tenemos que cambiar esa idea. Ojo las morras, hoy que es viernes de morras. No es rogar, no es rogar. Y las morras que dicen, no te voy a rogar, no quiero que me ruegues. Pero yo soy un hombre valioso. ¿No quieres un hombre valioso? Ándate, esa es la base de esto. Que yo soy distinto y por eso la situación conmigo es distinta. Tenemos que aprender a demostrar que soy diferente y que por eso conmigo se tiene que portar diferente. A mí sí me tienes que buscar. A mí me tienes, aunque yo no te busque, aunque yo no te mande. Y ya sé que aquí vamos a entrar a la contradicción. Y por eso ese va a ser un poco el tema del pre-life de TikTok el día de hoy. Porque entonces las morras dicen, no entiendo, hay una contradicción. Tú les dices a los vatos que no nos busquen. Entonces nosotros los tenemos que buscar. Sí, ustedes tienen que buscar a los hombres de valor. Los hombres de valor no las van a buscar. Y no es que yo lo esté generando. Es que así es el mundo. Yo le estoy enseñando a los vatos a ser hombres de valor. Y a las morras a ser morras de valor y a relacionarse con hombres de valor. No, los hombres de valor no la van a buscar. Y no porque yo les diga, ah, pínchete mach, no me buscan porque tú les dijiste. No, mija, yo sé que parece que soy bien pinche famosote, pero en la vida real, en la escala estructural, no lo soy. Somos bien poquitos. Los vatos, lo más probable es que los vatos con los que usted está saliendo no me ven. A menos que usted sepa ciencia cierta, que sí son compas. Lo más probable es que no sean compas. Ya lo vimos en el Instagram hace rato. Compas que quién sabe desde cuándo están en el grupo de Facebook que están estudiando este pedo. Que le están pidiendo Sherlock. Está pidiendo ven y coméntame, ven y se parte. Están jugando, pero al mismo tiempo simpean de una forma horrible. Los que no lo hayan visto al rato se van a asomar a mi Instagram. Subí unos screenshots de un vato que le está simpeando una... De un compas, se supone que es compa, del ejército de los compas. Que le simpea horrible a una compa. Entonces, ¿a qué voy con esto? La gran mayoría de los hombres de valor no me siguen. La gran mayoría de sus vatos que a ustedes les gustan no me siguen. Yo les estoy enseñando a ligarse y a enclochar a los hombres que tienen muchas mujeres. Porque esos son los que les gustan a ustedes. Hashtag no seamos Juan. Hashtag no seamos Juan. Ya vio usted por qué me puse tan loco el jueves. Por qué me puse a regañar. Porque yo no había dicho nada de estas cosas. Este Juan no es el primer Juan que me llega, eh, mi compa. Las morras todo el tiempo se están quejando de cómo les hablan los compas. Todo el tiempo. Diario recibo por lo menos dos mensajes de dos morras, compas, que me están diciendo, me están haciendo esto. Me están diciendo esto. Me están mandando esto. Me están simpeando. Hay cosas que pues están fuera de mi control. Pero el simpeo sí es cuando yo digo, no, mami. Porque pues sí, hay gente culera también. Entonces. Dice, ya lo vi. Ese es el rey de los simps. Hubo un compa que me escribió, hasta me sangraron los ojos, mi compa. Y todo lo, y está cabrón. Y sí lo hice con todo el, a propósito. Yo dije, este carnal se va a volver el asmerreír de toda la comunidad. Ni pedo. ¿Para qué lo hace? Porque seguramente él lo hizo pensando, se me va a armar. Ese es el origen del regaño de la vez pasada. Que siguen pensando que el simpeo funciona. Y entonces nomás usan el abridor. O nomás te machean poquito. Y luego se ponen a simpear otra vez. Y pues no, ya vio que no. Ya vio que, si les enseñara mis reacciones. Todo mundo se está pitorreando de ese carnal. Todo mundo se está riendo. Las morras y los vatos. Porque el simpeo no está chido y a nadie le gusta. Entonces, bueno. Empezando porque el simpeo no está chido y a nadie le gusta. La morra sí lo tiene que, sí tiene que buscar. Si usted quiere un vato de valor. A esos vatos hay mujeres que los están buscando. Hay mujeres que sí saben ligar. Hay muchas compas aquí en el canal. Hay muchas morras aquí en el canal que apenas están aprendiendo. Y yo siempre les digo. La gran mayoría de las morras están pa'l culo. Y sí es cierto. Pero también hay un chingo de morras que sí saben. Entonces, esas son su competencia. No las otras. Las de alto mantenimiento que están esperando a que venga Steve Jobs a tocarle. Ya, ni se puede. Ya está muerto. Las de alto mantenimiento que piensa que va a venir un pinche empresario bien perrón. Como Michelle Gallo. Michelle Gallo es un gran ejemplo de eso. La morra está 23 buena. Incluso me llegó a llamar la atención en algún punto. Pero tiene tantas cosas en contra. Que ya como que me repelió, ¿no? Pero ahora analizándolo desde afuera. Esa morra tiene una expectativa. Y luego, como se volvió medio famosilla en TikTok. Medio. Pues esa morra ya tiene una expectativa de valor social de este tamaño. O sea, esa morra necesita mínimo un temacho. Alguien que tenga el mismo nivel de influencia, de valor social, de esa morra piensa que le alcanza para algo así. Y lo dice, ¿no? No, no, un empresario. Y anda. El problema es que no. A esa morra no le alcanza para eso. Entonces, sí, esa morra seguro tiene no cientos, miles de simps. Cientos de miles. Seguramente. Pero de entre esos cientos de miles de simps no se hace uno. Por eso no tiene vato, ¿no? Es como lo del Raulito Show. El Raulito Show con su fama se hizo de una novia. Ah, simpeando y una novia y lo que sea. Pero se hizo de una novia. Los hombres, cuando subimos de valor social, y chéquelo con los hombres famosos. Cuando un hombre se vuelve famoso, tiene más valor social, tiene acceso a una mejor calidad de mujeres. Es hasta un pedo, ¿no? Todo el mundo se enoja de... Ay, como el Jordan Belfort, ¿no? En El Lobo de Wall Street. Él tiene su novia que lo apoya cuando es pobre. Pero cuando se vuelve millonario, se agarra una pinche morrota. Todos los hombres, cuando escalan, también sube la calidad de la mujer que tienen al lado. Las mujeres no. Si usted se fija, la gran mayoría de las mujeres de alto valor social están solas. No las de altísimo. Las de altísimo, ya el top, ya... Ya las más cabronas. Pues sí, se juntan con los más cabrones, ¿no? O sea, las famosas con los famosos. O las famosas... O por ejemplo, una morra como Thalía, pues ¿con quién se fue? Con el Tony Motola, ¿no? Un pinche poderoso. Un pinche vato alfa. Pero la gran mayoría de las morras de medio pelo andan solas. ¿Se han dado cuenta? ¿Cómo escoger un mentor correcto? Pregunta mi compa. No tenga uno, tenga varios. Y ya de ahí va decidiendo con quién compagina más. Es como con las morras. Todas las relaciones personales son así. Tenga un chingo de amigos. Y de entre un chingo de amigos va a detectar con quién genera un lazo más profundo de amistad. Tenga un chingo de morras. Y de entre un chingo de morras va a detectar con quién genera un lazo más profundo. Tenga un chingo de fuentes. Y de todas las fuentes va a detectar. No, esto es. Esto es. Es lo mismo. Es lo que yo le peleaba al yin yang hace rato. Pues es que ese carnal ha leído un libro en su vida. Y es de su biblia. No, hay que leer de todo. Hay que leer un chingo. Hay que escuchar a todos. Hay que pelearse con todos. Hay que pelearse con el temache y luego incontentarse. Es del conflicto y de la fricción que salen las mejores cosas. ¿De dónde sale el fuego, mi compa? De la fricción. Hay que friccionar. No hay que tratar de generar. Pero bueno, ya me fui en una tangente. No hay que tratar de suavizar. Hay que friccionar para que haya fuego. A ver, ya me está diciendo alguien que si se sube. Ah, no, pero no es. No es el invitado. Mándeme un beso, compa. Hoy logré llegar a 100 mil likes en TikTok. Mi compa Jeff Tite le mando un pinche besote. Es más, vamos a darle un pinche follow back. Sigan a mi compa Jeff-Tite21, ¿no? De una vez acá en calor. Nomás hay que darle click de aquí, de los comentarios. Nomás para subirle así a la verga. Que se lleve un beso y unos seguidores. Y unos compas seguidores. Fiu, fiu. Ah, también de una vez. Mire, mi compa. Muntarot7. Esta compa es de las firmes desde el principio, mi compa. Esta morra es de las primeras morras que se subió al barco. Entonces, pues, también vamos a apoyarla. También le está yendo bien en TikTok. Qué gusto. Muntarot. Está, suena esotérico ese pedo. Yo creo que eso más bien va a ser para las morras, para las compas. Para que nos explique qué pasó con el eclipse ayer. Que yo después de ayer me siento así, mire. Como que algo me cambió en el alma, pero no sé qué. Los hombres que no fotan, no borran las fotos con los ex que son. Hombre, es que nos vale verga. Yo en mi Facebook, yo tengo a todas mis exes. Porque a mí me gusta, de vez en cuando, echarme un viaje en el tiempo. Y me bajo y me... Hay días, así hay días que yo me fumo un porro. Y me pongo a ver todo mi feed de Facebook hasta el día donde lo abrí. Es una pinche experiencia como de cuatro horas. Me tarda un chingo. Pero es como viajar por todas las épocas de mi vida. Ah, no mames, cuando estaba en la carrera. Ah, no mames, cuando andaba con esta morra. Y era bien sim. Ah, no mames. Y entonces como ese registro va quedando en mi vida, no me encanta borrar. Entonces cuando termino con una morra, dejo esas fotos ahí. Quizá borro la foto de perfil o quizá borro un par. Pero dejo eso en ese espacio y ya nomás subo más cosas. Y eso se va quedando abajo en su área temporal que le corresponde. Pero si yo ahorita voy y me meto a mi Facebook al 2015, pues voy a ver mis fotos con la morra que andaba en esa época. Y voy a decir, ah, huevo. Está chido eso. ¿Va a ver live en YouTube? Sí, mi compa, ahorita nos vamos para allá. Estamos esperando a que se junte la banda. Soy compa nueva. Me acabo de divorciar. Me encantan tus videos. Qué bueno, mija. Pues va a ser un proceso. Las separaciones son un proceso. También a veces son más difíciles. Yo la verdad ya no tengo separaciones tan complicadas. Porque yo ya termino las relaciones cuando ya no van a dar para más. Generalmente, como tenemos esta idea de tiene que ser para siempre, pasa todo lo chido de la relación, todo el ciclo, porque son ciclos. Y ya no da para más porque la gente cambia. Ese es el pedo. Que la gente no cambia para acomodarnos. La gente cambia porque cambia por ellos. Los cambios son por uno, no por el otro. Cuando yo digo la gente no cambia, la gente no cambia por agradar. La gente cambia por ser ellos. Los que cambian por agradar, pues son los vatos más simps. Y obviamente a las mujeres no les gustan los vatos que cambian por ellas. Aunque ellas lo pidan. Por eso yo aquí en el canal les digo a las morras, no quieran que el vato cambie. No esperen que el vato cambie, porque ya no les va a gustar. Y aparte, porque el vato no va a cambiar. Porque uno cambia por uno mismo. Entonces, es mucha suerte y coincidencia evolucionar al mismo tiempo los dos, al mismo ritmo. Siempre va a haber uno que evoluciona más, que entiende más cosas antes, que cambia. Y entonces cambian los gustos de uno. Y es normal que las relaciones se acaben. Incluso si hubo mucho amor, mucha conexión, mucha fraternidad. Es normal que la relación se acabe o que la relación cambie. Yo conozco gente que después de haber terminado su relación de pareja, se vuelven grandes amigos. Yo tengo una ex de hace muchos años que ahorita he estado meditando que ya estoy muy en paz con lo que pasó entre nosotros. Y como persona la aprecio. Y sí me gustaría ser su amigo. Y probablemente, así como ustedes, es lo que yo siempre digo, lo que yo canto lo bailo. Así como a ustedes les dejé la tarea de hacer una amiga. Bueno, yo tengo un chingo de amigas, entonces yo me pongo la tarea en versión hard. No hagan esto, mi compa, porque esto es bien complicado y es bien fácil caerse y volverle a simpiar a la ex. Pero si usted se siente listo, pues sí se vale de repente ser amigo de la ex. Muchísimos años después, yo estoy hablando de décadas, mi compa. Yo estoy hablando de una ex de hace más de 10 años. Que es chida y nos llevamos bien y hay una cosa que podría funcionar en términos de amistad. Y es una mujer que ya no me parece atractiva. Ya más bien me da risa y digo, órale, andaba con esa y me encantaba. Y ahora pues ya la veo y digo, no, pues ya no, ¿no? En ese orden de ideas sí podemos ser amigos. Pero entonces, ahora sí, regresando a lo que... Entonces, no se preocupe. Bienvenida al canal. Aquí va a aprender a salir adelante y a relacionarse otra vez. Porque cuando uno viene saliendo de una relación, pues claro que se siente oxidado, no sabe bien cómo son. Y luego, ahorita acaba de cambiar tan radicalmente la forma de relacionarse con el COVID, con el Instagram, con las aplicaciones. Hay toda una serie de elementos que transformaron el mundo. Entonces, pues hay que aprender la forma nueva. Entonces, bueno. Eso por un lado. Por otro lado, estaba... Ah, verga, se me fue de qué estaba hablando. Ahorita me acuerdo. Y arriba los compas. ¡Salud! Compa, mi compa Diego sin P, ya se quiere casar, regáñelo. Nomás dígale que no se case. Compa Diego, no se case. Anda aquí. No se case, mi compa. Paciencia. Llegará. De ser amigos de los ex. No, antes de eso. Es que de eso empecé a hablar por la compa que se acaba de divorciar. Pero traía un punto que no había terminado antes, antes de irme a eso. ¿Qué hago si no lo quiero de novio, pero tampoco que se vaya? Pues dígale. Pero no lo va a entender. Ajá. Estaba hablando del valor y de un hombre de alto valor. Y de una mujer de alto valor. Entonces, ¿cómo conseguir un hombre? Justo estaba hablando como de, pues es Viernes de Morras. Les estaba explicando a las morras qué pasa con los hombres de alto valor. Entonces, un hombre de alto valor tiene muchas opciones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacer un ejercicio. No de sentirse menos o más. El valor humano es distinto. Usted vale mucho, lo he dicho siempre. Pero sí vivimos en un mercado. En un mercado sexual. Las relaciones de pareja se forman a partir del valor en el mercado sexual. Es un intercambio. Así funciona. Y el valor no lo dicta usted. Lo dicta el mercado. Es como lo que siempre digo. O sea, si en el mercado hay pocos hombres financieramente independientes, pues esos hombres son más valiosos. Oferta demanda. El mercado dicta que esos hombres tienen un valor social de nueve. Vivimos en un mundo profundamente capitalista. Entonces, sí, los hombres con más de un poco mi pleito con Michelle Gallo, ¿no? No es que solo seamos eso, pero pues sí, también yo tengo que aceptar que vivimos en el mercado sexual donde sí al hombre se le aporta valor social por su dinero. Y los hombres con ese valor social, pues claro que el mercado les da un valor más alto. Pero los hombres que trabajan en sí mismos tenemos un valor más alto en el mercado porque la gran mayoría de los hombres no trabajan en sí mismos. Trabajan para alguien. Porque a la gran mayoría, a todos los hombres nos encanta trabajar. Bueno, no a todos, pero hay una cosa instintiva en los hombres que nos gusta trabajar, nos gusta chingarle. ¡Modo guerra! Pero hay unos que trabajan simpeando, que trabajan para la mamá, trabajan para la familia, trabajan para la pareja, trabajan para los hijos. Y entonces, como no trabajan para sí mismos, están todos descuidados. Están todos descuidados emocionalmente, están todos descuidados físicamente, están todos descuidados mentalmente, culturalmente. ¿Qué es estar descuidado culturalmente? Y lo digo porque sé que hay muchos en esa circunstancia y hay que cambiarlo. ¿Qué es estar descuidado culturalmente? No leer, no estudiar, no ver películas, no viajar, no conocer nueva gente. ¿Por qué? Porque cuando alguien está descuidado culturalmente no tiene referencias, no sabe nada de nada. Entonces no puede platicar de nada con nadie, no tiene opiniones sobre nada porque ni siquiera está enterado de nada. Alguien que ve las noticias, que ve cine, que ve series, que va al teatro, que viaja, que tiene amigos, que tiene amigos de diferentes edades, que tiene amigos de diferentes culturas, amigos de diferentes razas. Es justo lo que estamos construyendo en el canal. Un espacio para que los compas, para que los hombres tengamos. Ese es mi regalo de Día del Hombre para todos mis compas. Un espacio donde podamos nutrirnos culturalmente y no estemos tan descuidados culturalmente. Porque los hombres nos enseñan a trabajar como burros y nos descuidamos de todo lo demás. Y es hasta que empezamos a ver el canal, es hasta que empezamos en este camino del alfa, que nos empezamos a procurar. Y empezamos a ayudarnos entre todos. Esa es la comunidad que estamos haciendo. No es para cimpear. Es una comunidad para ayudarnos. Es decir, leo el libro que recomendó mi compa. Veo la película que recomendó mi compa. Escucho la canción que estamos analizando entre compas. Tengo un compa. Me hice un compa. Voy de viaje a Durango. Ah, pues checo en el pinche grupo de Facebook. ¿Qué compas hay en Durango? Y nos topamos por allá. Nos echamos una chela, platicamos del temacheo. O nos vamos a entrenar. Eh, compa, voy a estar en Durango. Pues mañana yo voy a ir a subir un cerro. Véngase, mi compa. Se van a subir un cerro, se vuelven más cercanos. Y yo ya tengo un compa en Durango. Y entonces el compa de Durango me cuenta unas pinches cosas bien locas. O yo veo cosas bien raras en su Instagram. Y eso me da cultura. Y entonces yo un día en una cita puedo decirle a la morra, sí, ah, huevo. Y la morra saca a Durango. Obviamente no lo podemos adivinar. Por eso hay que tener un chingo de cultura. Y claro, yo tengo un amigo en Durango y justo me estaba contando este pedo y este pedo. Y entonces tengo de qué platicar. Y entonces soy un hombre interesante. Pero es hasta entonces. No es que usted se aprenda de memoria qué decir para sonar interesante. Este canal no es para hacer falsos alfa. Este canal es para hacer alfas de verdad. Y en ese mismo orden de ideas. Este canal es para hacer omegas de verdad. No falsas omegas. Este canal es para hacer morras poderosas, autosuficientes, atractivas, irresistibles. Que un hombre diga, que un hombre de valor diga conscientemente. No es para, no es para engatusar. Porque un hombre de valor inteligente, el hombre que a las mujeres les gusta, no se puede engatusar. ¿Para qué lo quieren engatusar? Mejor sea de verdad. No parezca reina, sea una reina. Y entonces un pinche rey la va a poner ahí a un lado. Pero entonces para llegar a todo eso, lo primero que hay que hacer es asumir que tengo que trabajar en mí misma. A los hombres siempre nos enseñaron que teníamos que trabajar. A las mujeres, desgraciadamente, en nuestra sociedad, a ustedes les enseñaron que no tenían que trabajar en sí mismas. Les enseñaron que eran suficientes. Suficientes para conseguirse un rey. Y ya las vio, mija. Lo bueno es que tenemos esa referencia. Si nosotros fuéramos la generación de los boomers, estaríamos en pedos. Porque usted diría, no es cierto, mi mamá está así y está al 100. Pero nosotros, la generación de los millennials y la generación Z, que aquí casi no tenemos generación Z, ya vimos a nuestras mamás solas. A nuestras tías solas. A nuestras trías en relaciones bien feas. A nuestras mamás en relaciones bien feas. ¿Por qué? Porque no trabajaron en sí mismo, porque no subieron su valor. Y a veces es bien duro aceptar que mi papá no es de alto valor. Yo lo he dicho en el canal de otra forma. Yo he dicho, a veces se siente feo recordar que cuando soy niño mi papá le andaba veteando. Mi tío le anda veteando. Darse cuenta que mis papás lo hicieron mal es bien difícil, pero es el primer paso. Segundo paso. Hay que entender que no es cierto. Usted es muy valiosa a nivel humano, sí. Pero en el mercado sexual, en el mercado de las relaciones, en el mercado sentimental, el valor no lo dicta usted, lo dicta el mercado. Hay que entender Zeta. Sí, compa, sí. Hombres es más fácil que vengan generación Zeta. Hombres sí. Las mujeres no. Las mujeres generación Zeta ahorita están en la pinche nube. Acá. Imagínese, les está lloviendo regalos, simpeo, hombres, hombres de todas las edades, de todas las especies, de todas las nacionalidades. Esas morras, ¿qué verga van a estar haciendo aquí en el Temach? Son las morras, aquí a las morras, son morras ya más de mi generación, que dicen, verga, si les sabe este carnal, porque ya les pasó. Porque ya estuvieron con un vato simpeo y ya se dieron cuenta que no les gusta. Una morra que no ha tenido un vato simpeo, pues todavía se cree que ella quiere un simpeo. Todavía cree en, ¿qué es la generación Zeta? Pues si usted tiene como 20 años ahorita. No me sé las fechas exactas. Hay como un número de tal año a tal año, de tal año a tal año. Pero más o menos, pues los millennials somos treintones. Son de mi rodada, la generación Zeta, pues son diecisiete, dieciocho, veinte, más o menos. Del dos mil sí es generación Zeta. Mira, hay un compas simpeando, ¡busco novia! ¡Ay, ay, ay! Yo tengo cuarenta, dice Angie, exacto. Angie todavía es millennial. Ahí está, generación Zeta es del noventa y seis, del noventa y cinco a los dos mil. Es generación Zeta. O sea, tenemos más de dos mileros. Yo soy del ochenta y siete. La gran mayoría de las morras, por eso nos ligamos y por eso me mandan nudes y por eso traemos ahí todo ese trip, porque son de mi rodada todas las morras. Los compas, la gran mayoría, hay muchos de mi rodada. Hay algunos más grandes, pero también, o sea, somos como mitad y mitad los compas hombres. La mitad son de mi rodada, la mitad son más jóvenes. Pero bueno, a lo que voy es que, para las morras, ¿no? Para las morras es hasta más natural decir verga, pues y en mi mercado. Y traba match. Soy modelo ochenta y seis, dice. A ver, todas las modelos ochenta y seis, ochenta y siete y ochenta y ocho. Bueno, escríbame a mi Instagram. No, no es cierto. Estoy mamando, estoy mamando. Si no, les coqueteo un poquito cómo hago enojar a los compas que se enojan. Entonces, bueno. El valor. Hay que ser consciente del valor. No para que ande con un vato vale verga. Pa' subirlo. Pa' subirlo y no perder el tiempo, porque las mujeres tienen una dificultad. El hombre, si yo como hombre no me alcanza, no se me arma con la morra. La morra ni me contesta. Esa es una belleza que nos facilita el juego a nosotros. Si a mí no me alcanza con mi valor social, pa'l valor social que trae esa morra, soy invisible para la morra. El problema de las mujeres es que usted no es invisible. Solo no está considerada. Pero igual se la come. Ese es el pedo. Y ese es un gran pedo del que yo soy partícipe, que ya la neta le he bajado un chingo de huevos. Ya no lo hago casi. Pero yo llevo muchos años en esto. Es decir, yo ya, pues toda mi pinche loquera y perversión mental que yo traía en la cabeza, como que ya lo hice todo. Y entonces ya no traigo esa tanta necesidad como del aspecto sexual. Entonces yo ya no genero juegos sexuales con morras que no va a pasar nada. Pero la gran mayoría de los hombres de valor, sí. Es decir, usted ve un hombre de mucho valor. Y usted dice, a huevo, mi compa, es que no entiendo. Cogimos increíble y ahora no me busca. Pues nomás se la quería dar, mi hija. ¿Cómo le hago para saber qué hombres sí y qué hombres no? Revise su valor social. ¿Le alcanza? Y no es mal pedo. Solo le estoy queriendo proteger de mucha frustración. Claro, claro que Luis Miguel le va a contestar en el Instagram si usted le manda una nudo. Y claro que se puede seducir desde ahí y después empezar a generar una pinza. Claro que se puede. Con un vato de mucho valor. ¿Pero qué va a hacer usted si le habla a Luis Miguel? Luis Miguel no se va a casar con usted, mi hija. Usted es muy valiosa. No tiene el valor social porque así es el mercado. No se va a casar con usted. Pero si un domingo anda bien pedo y nadie más le contesta, sí se la va a comer. Ahora, si usted le hace una pinche chambotota que nadie le ha hecho y el vato se enclocha, se empanocha, dirían mis tías. Pues sí, el vato va a volver por más. Y si en esas veces que vuelve por más usted le empieza a meter acá el valor agregado, acá bien yoga bonito. Ay, mira qué coincidencia yo esto. Ay, mira, mira, guau. Y le empieza a dar acá valor. Lo empieza a hacer sentir importante. Lo hace sentir masculino. Lo hace sentir protector. El vato siente que la puede proteger. Se siente bien consigo mismo. Empieza a generar un lazo. Claro que puede funcionar. Pero es muy difícil que eso pase. Pero todos los días las veo y es como mi compa. Mi compa, ¿qué le digo a la morra que me dejó en visto? Mi compa, no hay nada que hacer. Si la morra lo está dejando en visto es que en el mercado sexual, en el mercado del valor social. Vivimos en la era del valor social. El mundo cambió. Ahora es la era del valor social. Y entonces, mi compa, pues si la morra lo deja en visto es porque a usted no le alcanza en valor social. No porque sean distraídas. ¿Sí o no, mija? No le alcanza. Usted no es atractivo. Usted no es atractivo para la mujer. Usted no es juguetón, no es enclochador. La morra no está interesada. Y nada de lo que usted haga la va a interesar. Lo mismo pasa con las morras. Si llega un punto en donde si ya se la comió un par de veces y después de un par de veces que se la comió, ya no la busca, pues es que el vato no más quería eso. Es que no le alcanza en valor social. Es que el vato no es que no se quiera comprometer. No se quiere comprometer con usted. No quiere algo más con usted. Y es una verdad dura, pero si no aceptamos esa verdad, están en unos pinches loops de frustración peores. Para mí me parece más un infierno estar pensando que va a pasar algo con alguien que no va a pasar. A entender, no va a pasar. Entonces, claro, siempre va a ser mejor pasar un viernes y por eso los viernes de morra son viernes en la noche. Yo me chuto con ustedes. Siempre es mejor que usted no se vaya hoy viernes en la noche por una comida dándole la oportunidad al Simp que ya sabe que no le gusta porque Newsflash, mija, ese vato que no le gusta no le va a gustar. Entonces, es mejor quedarse trabajando en uno mismo porque dice la morra, ¿cómo subo mi valor social? Ahí voy. ¿Quiere usted acceder a esos hombres? Y no solo acceder a esos hombres porque dice, yo ya tengo acceso. Sí, ya tiene acceso a la cama del hombre, pero no viene aquí a ver cómo acceder a la cama de un hombre. Usted ya sabe cómo metérselo en la cama a un hombre. Todo, o sea, no tiene ciencia porque la gran mayoría de los hombres, nuestro estándar tiene que ver con lo atractivo que somos y la verdad es que esa es otra. La gran mayoría de las morras en el canal son bastante atractivas. Por eso tenemos el problema de que los compas les impean. La gran mayoría son atractivas porque la gran mayoría son morras que ya tuvieron vatos. Por eso esto es atractivo para morras atractivas. Las morras no tan atractivas, pues no han tenido nada y siguen pensando que un día va a llegar el Príncipe Azul. Y pues claro que les enoja que el temache les diga ¡No va a venir! Soy como el pinche niño bully que les dice Santa Claus no existe, son tus papás. Para los que ya saben, pues dicen ¡A huevo, mi compa! No existe, son mis papás. Pero ¿qué pedo? ¿Cómo le hacemos para que mi papá me compre el regalo que yo quiero? Y entonces todos los que estamos cotor... Es como si fuéramos los niños en el kinder, en la primaria. Están los niños que no quieren platicar conmigo porque yo les digo que Santa Claus no existe y quieren seguir creyendo en Santa Claus. Pero los que ya sabemos que Santa Claus no existe podemos platicar de cómo hacerle para que nuestro papá nos regale lo que queremos. Es lo mismo. Los que ya sabemos que ese pedo funciona diferente podemos platicar de cómo hacerle para andar con el que nos gusta o con la que nos gusta. Entonces, todo esto para explicar qué es más importante y esto se lo digo a los compas también. Cuando me dicen ¿Cuál es la temachina infalible? Y yo les digo las lagartijas. Dicen ¡Ah, cabrón! Exacto. Funciona más para obtener al hombre que usted quiere que se comporte como usted quiere funciona más trabajar en mí que tratar de trabajar sobre él. Si usted quiere trabajar sobre el hombre es más difícil es más fácil que trabaje sobre usted. ¿Por qué? Porque si el hombre no está generando eso es porque hay algo que no está funcionando. Para los hombres es muy fácil verlo pero para las mujeres no. ¿Qué es una forma de trabajar en sí misma? Haga ejercicio, hija. Ejercicio. Ejercicio. Véalo. Vea las transformaciones en pinche TikTok y vea las reacciones en los comentarios. El famoso glow up. Póngase bien buena. Ese pedo jala. ¡Ay! ¡Qué misógino! ¡Ay! ¡Qué! ¡Estás objetualizando a la mujer! No. Yo sé que usted vale un chingo. Yo solo le estoy diciendo que funciona con esos vatos. Con ese vato que a usted le gusta. Si quiere no le digo. Si quiere le digo. Sí, así la va a querer. Toda chilapastruda, inculta. Y ni siquiera es una cosa de gordita y bien buena. Es una cosa energética de atractivo. Y lo he dicho. Lo he dicho muchas veces. El otro día lo estaba platicando en un zoom y lo voy a decir aquí. Culturalmente el estándar de belleza femenino se dicta desde la moda. El estándar de belleza femenino se dicta desde la moda. Y desde la concepción ¿quiénes liderean la moda? Pues los hombres homosexuales. Para los hombres homosexuales la mujer muy delgada es muy estética. No es atractiva. A ellos no les atrae porque a ellos les gustan los hombres. A ellos lo que les gusta de la mujer es que se vea bonito, estético, lindo. Y entonces ellos generan toda esta preconcepción de que las mujeres muy delgadas son más atractivas. Pero no es cierto. Para los hombres no es cierto. A los hombres instintivamente nos gusta otra cosa. Entonces justo no estoy diciendo que tienen que ser delgaditas. Estoy diciendo que tienen que hacer ejercicio. Porque hay una diferencia entre un cuerpo entrenado, bien alineado, es atractivo. No importa su genética. entre más mejor, mija, mire, unos muslotes así, pero entrenados, me caso. Porque así somos los hombres de básicos, corrientes. Sí somos básicos, corrientes, inmediatos. Todo lo que usted quiera decir para justificar esto está bien, pero es la realidad. Los hombres somos, ya salió el team muslos, pues es que yo soy, yo cuando lo descubrí, ¿sabe qué es muy cabrón? Que yo no me daba cuenta, porque culturalmente pues esos chichis son nalgas, ¿no? Y yo me daba cuenta, no, esa morra cómo me prende, pero es que está bien. Entonces yo decía, yo soy team, porque solo había dos teams, ¿no? Team muslo, digo, team nalgas o team chichis. Entonces yo decía, no mames, las nalgonas, no hay pedo que no tenga nada. Y luego conocí a otra, y no era tan nalgona, tenía lo suyito, chichonzona, y me encantaba. Hasta que un día dije, claro, son los muslos, team muslos, es lo que me gusta. Inconscientemente, pues es porque yo sé, ojo, y yo esto lo, yo he analizado todo, mi compa, yo analizo todo a full. Yo entiendo que soy un hombre grande, soy un hombre alto, soy un hombre tosco. Yo voy a generar, si genero, porque no sé si lo voy a generar, pero si genero una descendencia, va a ser una descendencia grande, pesada, en mi familia, la gente es grande, en mi familia, todos son grandotes. Voy a generar una descendencia grande. Mi inconsciente me está diciendo, búscate unas buenas bisagras que aguanten eso. Y entonces, pues yo veo bisagras y me pongo malito, ¿no? Porque los hombres no funcionamos desde ahí. Las mujeres tienen que contemplar más cosas, porque, y esto es, es instintivo, porque la mayoría de las veces son las mujeres las que se quedan con la progenie. Obviamente, yo, para mí, si yo tengo hijos, yo voy a estar ahí 24-7 y voy a ser así un pinche papá. Pues ya me ven cómo soy con el Tokio, ¿no? Yo voy a ser un pinche papá acá, perrón, al 100. Pero es una realidad que la naturaleza está diseñada para que la mamá se quede con el bebé y que los hombres vayamos a tirar putazos a la calle, ¿no? O a cazar mamuts, o a la guerra, o a la fábrica, o donde usted guste. Porque si el hijo, el niño, el bebé, forma un lazo con su mamá, porque estuvo allá adentro, el bebé no sabe que son dos personas diferentes. Hay un proceso ahí psicológico en los bebés de darse cuenta, no sé si sabían esto, pero es bien interesante, de darse cuenta que son otro ser. Al principio los bebés piensan como que se crea, nos creamos adentro del estómago de la mamá, del vientre. Pensamos que la mamá y yo somos el mismo y hay un proceso de separación de entender que no, que somos dos entes diferentes y ahí hay una conexión que hay que cortar. Hay un, esta cosa que digo y ya lo hablaremos a profundidad en el canal de los hombres que tenemos que cortar un segundo cordón umbilical. Está el cordón umbilical físico y hay un cordón umbilical energético, hay una conexión mamá e hijo. Las morras que tienen hijos que están aquí en el canal lo pueden confirmar. Entonces, bueno, todo esto para explicar que las mujeres detectan, revisan más, son más selectivas a la hora de escoger una pareja. Porque también, y esto genera un chingo de conflicto cuando lo digo, no es que las mujeres solo puedan estar con uno en toda la vida, solo pueden estar con uno a la vez, solo pueden procrear con uno a la vez, esto es biológico. Así está diseñada su biología, a escoger al mejor. Los hombres estamos diseñados a escoger a las mejores para dividir la semilla, para esparcir la semilla. Las mujeres están diseñadas para escoger al mejor, la mejor semilla de todas. Y entonces son mucho más selectivas en un chingo de cosas. Nosotros nomás echamos el ojo, a ver, ahí va a crecer perrón y ¡sas! Nos dejamos ir. Entonces, ¿qué es lo que le da valor social? Ante los ojos del hombre, del hombre valioso, del hombre alfa que usted está buscando, pues sí hay una cosa donde el físico y el atractivo físico juegan un gran rol. Primordial casi. Primordial. Y no tiene que ver con tener un cuerpo Calvin Klein. No tiene que ver con tener, con entrar a este estereotipo de belleza física. Pero sí tiene que ver con trabajar, con no ser huevona, con ir a hacer ejercicio, con ir a correr, con ir a echarse unas sentadillas, con hacer tren superiores. Una no se va a poner toda mamada, no es cierto. Se va a definir perrón. Pero pues sí, es normal. Uno va al gimnasio y en el área de pierna están todas las mujeres echando sentadilla y en el área de... Y los simps queriendo ligarse a las mujeres echando sentadilla y en este lado están los pinches hombres echando brazo, echando pechuga y un par de morras que están haciendo un entrenamiento integral, ¿no? Pero pues sí, pero no somos solo seres reproductores y la salud no es sinónimo de estar buenote. No solo son seres reproductores, estoy totalmente de acuerdo. Lo que le estoy explicando es que el inconsciente del hombre genera atracción a partir de ahí. Si usted no es atractiva en el sentido reproductor para el hombre, no va a ser atractiva. Lo siento. Esa es la verdad. Esa es la verdad que no les quieren decir. Usted se puede enojar. Se puede enojar un chingo conmigo por lo que estoy diciendo. Yo sé que no son solo seres reproductores. No estoy diciendo que sea eso. Estoy diciendo que para que usted se atraiga... Así como los hombres no solo somos hombres, no solo somos seres proveedores. Sin embargo, hay algo de eso que sí es atractivo. Hay algo del hombre trabajador que es atractivo para usted. Usted que me está reclamando no somos solo seres reproductores, pregúntese con mucha honestidad a sí misma. ¿Le gustan los hombres trabajadores? Es exactamente lo mismo. Para usted es atractivo. A ver, si aquí me sale una morra que diga ¡A mí me gustan bien huevonzotes! Me callo. La neta. La protección también, exacto. O un hombre protector. Pinche hombre con una espaldota como la del Temacha, así de pinche medio metro. Parece un niño acostado, esa pinche espalda tan ancha. No, ojalá. Ya un día me voy a hacer un pinche espaldón. Estamos trabajando en ello. Si usted me dice que eso no le gusta porque no son solo seres protectores, ni no son solo... No, no somos solo eso. Somos mucho más complejos. Por eso hablo de la pinza. Si usted lo agarra por este lado y por este lado, ya lo agarró. Pero es que si usted no quiere trabajar en su aspecto estético, en su aspecto visual, pues no se puede agarrar a un hombre que solo esté buscando este lado para ponerle el cuerno y le va a poner el cuerno con una morra que sí la vea como un ser reproductor. Perdón, pero aquí no venimos a decir mentiras. Aquí venimos a decir las verdades que duelen. Aquí venimos a decir cómo funciona este pedo. Entonces, si usted trabaja en sí misma y ahora ahí vamos, ya acabé, ya no sufra, ya acabé con este lado. El lado reproductivo y sexual que es atractivo para los hombres y es lo primero que vamos a pensar los hombres. Ya acabé. ¿Cómo subo mi valor social? Me dicen. Bueno, haga ejercicio, coma bien. ¿Cómo subo mi valor social? Tenga amigos. Porque si usted tiene amigos hombres va a entender la condición masculina. ¿Cuál es la dificultad? Que en cuanto usted quiera tener un amigo hombre, los demás hombres, todavía los hombres alfa, los hombres que estamos en el camino del alfa, estamos trabajando por entender a las mujeres más allá de lo sexual. Pero el 90% de los hombres no lo dicen. Dicen un chingo de mentiras. Pero la están viendo como un objeto reproductivo y sexual, ¿eh? Más los hombres que dicen que no. No, yo sí quiero. Nah, esos son los más. Confirme, mija, si le ha pasado que llega este vato y yo te amo y te flores y te bajo en la luna y las estrellas, le da dos, tres cogidas y ¡sa! Se desaparece. O no se desaparece. Cambia. Ya son novios y cambia. ¿Por qué? Porque le está viendo como un ser reproductivo nada más. Y usted no está sabiendo construir lo otro. Y él también no lo está sabiendo ver. Es culpa de los dos. Pero aquí no vamos a hablar de todos sus pinches imps porque yo a sus imps no llego porque no me quieren escuchar. Aquí estamos hablando de usted. ¿Cómo va a trabajar usted en sí misma? ¿Cómo va a ser más atractiva a usted? ¿Cómo va a generar que los hombres se quieran quedar? ¿Que los hombres quieran generar un lazo con usted? ¿Cómo lo va a construir y cómo va a construir una relación sana con un hombre? Porque usted no entiende a los hombres y se enoja y dice ¡Ay! Son unos pinches son unos pinches animales y solo y son este ¿Cómo se llama? Superficiales. Sí. Los humanos somos unos seres somos unos animales egoístas y superficiales. Las morras se van a ir con el del Ferrari los vatos nos vamos a ir con la nalgona. No hay suficientes Ferraris para todas no hay suficientes nalgonas para todos. ¿Qué hacemos? Es así de sensibio así de bobo ¿Qué hacemos? Pues no le llego al Ferrari pero trabajo para ser el más verga bueno no soy nalgonzotota pero pues sí me echo unas sentadillas para que lo que traiga se vea perrón y entonces ya nos vamos entendiendo ya nos vamos entendiendo lo que decía hace rato del descuido cultural si usted no tiene amigos no tiene amigas se junta con sus amigas nomás nomás para hablar mal de otras morras pues claro que hay un desajuste ahí porque a los hombres a mí no me interesa que me vengan a hablar mal de otras morras a mí me aburre eso yo he platicado con morras que toda su plática es ponerse a criticar otras morras a mí me aburre eso yo no vuelvo a salir con esa morra un suro 98 pero bien tuneado ¿sí o no mi compa? ¿sí o no? pinche suro 98 pero usted abre el motor y ¡brrm! pinche maquinón que se carga tenga amigos hombres y tenga cuidado de que la vean como amiga que no se les ocurra no los frenzonee desde el principio bien claro somos amigos y nunca va a pasar no puedes y a la primera que el vato le diga oye tal cosa no puedes con la amistad ya te enamoraste valió verga y lo manda la verga así de compas aprenda a tener compas aprenda a generar sí se puede hay un chingo de morras que tiene un chingo de amigos hombres pero porque le echan ganas a generar ¿por qué? porque sus amigos no la van a tratar como princesa no porque usted no es ninguna princesa usted es una mujer y sus amigos la van a tratar como compa y si usted no aguanta eso y si usted a huevo quiere que la traigan en el pedestal pues la van a traer como objeto sexual y reproductivo porque de eso se trata pedestalizar te pedestalizo para cogerte lo peor de todo es que ni siquiera funciona entonces bueno regresando al punto hay que hacer ejercicio hay que trabajar en nuestra cultura hay que tener una misión de vida hay que saber aportar a la misión de vida del otro hay que saber aportar a la misión de vida del otro hay que saber aportar a la misión de vida del otro porque si estamos jugando o estamos planeando o estamos pensando que usted se quiere emparejar con un alfa rey de alto valor si usted quiere ser una reina tiene que saber ser una reina no se puede emparejar con el millonario e ir a despilfarrar si usted despilfarra si usted no sabe de economía si usted no sabe guardar administrar dinero el alfa que tiene un chingo de recursos cuando ve a decir no está despilfarradora que se haga para allá si usted es de las que llega al antro con el vato y vamos a pedir una botella la más cara el vato dice esta morra no le sabe este pedo pero si usted llega con el vato y le dice vamos a pedir una botella de esto no es ni la más cara ni la más barata pero es la chingona el vato dice esta morra sabe administrar dinero porque todo el tiempo pasa y se lo digo para que tenga cuidado todas las porque justo está esta morra esta creadora de contenido creadora de contenido esta morra que se siente creadora de contenido que es que fue mi San Juan pan de las tunas o no sé de dónde hay un chingo de esas y esas lo que hacen es eso o sea son morras que nunca han tenido nada y cuando sale con alguien que tiene cierto poder adquisitivo lo que hacen es luego luego sacar el código postal lo más caro lo más caro cuando una morra va y pide lo más caro así se le sale el código postal durísimo se ve que nunca te han sacado hija las que piden todo no acá entre mes sopa plato fuerte y aparte dos postres hija que no te sacan y entonces claro que uno se da cuenta de eso y las descarta así y ellas ahí están haciendo su escuelita de cómo ligarte un hombre de alto valor hija si tuvieras un hombre de alto valor no estarías haciendo esas ridiculeces no es cierto los hombres no caemos en eso que te que te sorprenda que te lleve a un lugar caro hay otra hay una así con una de una de cejas todas feas que dice este ve con un hombre que te esté tratando de impresionar un hombre de valor no te va a tratar de impresionar quién eres tú para quererte impresionar si yo 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 sé que ustedes no me creen porque no lo vieron y me ven y dicen ah poco así pinche te machas y todo pelón y tatuado neta yo he convivido con la gente que no solo he convivido he salido he tenido relaciones afectivas relaciones largas con gente muy famosa que no digo sus nombres porque yo no soy como esos otros miren miren si cierto si sé miren 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 a mi novia yo no hago eso pero yo he convivido con esas mujeres esas mujeres que realmente son de alto valor y no es que no es que unas más bien mujeres que llegaron al alto valor por otro camino y no por trabajo personal entonces todas esas morras no se comportan así a esas morras no hay que a esas morras que todo mundo quiere impresionar cuando uno llega y no las trata de impresionar es cuando conectan con uno no es esa la forma de relacionarse no me tiene que impresionar pero entonces están todas las morras casi casi diciendo anden con vetas anden con vetas anden con el vato que las trate de impresionar pues bueno adelante háganlo les va a ir muy mal porque los vatos que tenemos más opciones los vatos que no estamos desesperados los vatos que tenemos un propósito de vida los vatos que tenemos un poder adquisitivo los vatos que tenemos tantas opciones y tanta convivencia femenina que sabemos convivir con lo femenino y sabemos cotorrear con las mujeres pues somos vatos que no jugamos a eso la melisa si le bajó el nivel mi compas si cabrón cabrón yo dije ay eso me pasa y pues fue una mala suerte fue una mala suerte un catficheo un café y claro que pues como yo no enseño a las mías pues si sale una por ahí pues dicen ay mi compa ay mi compa pues si claro a mi también me dio pena yo dije chale pero pues bueno ya voy a tener una novia y ya quien se apunta mi hija voy a tener una novia para que ya no estén diciendo ay si supiera tendría novia ay la melisa un pinche forrón chido para que para que no se me baje el nivel yo no dice bimbachín y fue la que me enclochó cuente el chisme de la melisa a ver no no hay chisme pues nada más salí un este saliendo el no simtenver pues abrí el bombo le abrí el tinder otra vez y pues andaba acá viendo a ver qué y pues me catfichearon fui a tomarme un café con una morra llego y pues la morra pues pues digamos digamos que en el bombo le era un ocho y yo dije andoxidadón del mes sin salir mes sin yoga bonito andoxidadón pues está chido porque aparte yo ya no yo ya salgo muy poco con morras nuevas yo ya tengo pues relaciones más establecidas con morras de mucho tiempo entonces dije está bueno una morra nueva para salir del no simtenver acá una morra del bombo el que se ve un ocho un ocho fijo no creo que un ocho dos un ocho más bien un siete ocho siete punto ocho pero dije un siete y alto si me rifo y pues es un café ¿no? y vemos vemos qué tal y pues aparte la morra pues había estudiado actuación en una escuela de teatro que yo dos tres topaba y entonces dije pues va a ser una morra que por lo menos vamos a tener de que platicar un ratillo y pues sí llegué a la cita y resulta que las fotos eran veinte kilos hace veinte kilos y diez años porque si era ella pero hace veinte kilos y diez años ¿no? entonces y pues uno no es culero mi gran error ahí fue no ser culero debió haberle dicho mi hija usted no es la de las fotos ya me voy pero dije pues ya estamos aquí me tomo un café y cotorreamos y ya pues me tomé el café y cotorreamos pues yo llegué a mi casa y pues ya sabe la bombardeada de mensajes la enclochación y pues yo ya dije ya no pero pues pues como la morra vio que ya no me subió un tiktok y todo el mundo la vio y todo el mundo dijo ¡ah! mi copa sale con morras así y pues sí sí me bajó el nivel ni pedo ¿qué se le hace? ese es el pedo o sea aquí la cosa por eso nadie me puede hacer nada porque yo digo la neta entonces yo yo soy abierto yo no les miento yo no les finjo yo lo que soy soy y lo que no soy no soy yo tengo morras chidas pero a veces salgo con feas yo lo he dicho en la en la dieta hay que tener de todo también lo he dicho yo soy timuslos lo he dicho entonces pues uno puede ver si usted me conoce y eso también me da tranquilidad sí me baja el nivel pero las copas que me conocen pues van a saber cómo me tropecé van a decir claro a mí también me hubiera pasado a usted también le hubiera pasado mi compa ¿qué se hace? usted entra el bombo la morra es chida tiene buenas fotos pues usted va a la cita ya en la cita se da cuenta de la verdad pues ya no va pero tampoco va a llegar y le va a decir ¡no es cierto! me catfishaste pues no pues ya ya estamos aquí nos echamos el café cotorreamos un rato y ya y arriba los compas entonces bueno hay que subir el nivel hay que subir el trabajo personal ¿qué opina del bombo? pues ya no me gustan las aplicaciones yo hace mucho que fíjese que estuve estudiando ahí está ya salió pero ya que estuve investigando las estadísticas la gran mayoría de los hombres no tienen éxito en las aplicaciones porque la gran mayoría de las morras solo están ahí para recibir como el placebo de la atención para tener dos tres platiquitas con dos tres vatos con los que nunca van a salir y solo salen cuando es una situación extraordinaria como conmigo siempre salían yo pensé a huevo las morras si salen si cotorrean pero ahora resulta que solo salen cuando dicen no mames esto si no me lo puedo perder pero pues está cabrón ja 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 y confirman las morras ya nos delataste no mija gracias por confirmar entonces en realidad pues solo son plataformas de trampa para el simpeo trampa para ponerlo a simpear a uno entonces pues no la morra no va a salir con el hombre estándar no salen las morras de las redes es más fácil ligarse una morra en otro en otro ámbito en el gimnasio digo en el gimnasio tiene su complejidad porque pues la morra va a entrenar no va a ligar en un antro pero también tiene su complejidad porque las morras que van a ligar al antro pues ligan diario tienen un chingo de opciones por eso siempre digo que más bien hay que ligar en espacios de crecimiento personal clases de algo que ese era mi siguiente punto métase a clases de algún tipo de disciplina artística ballet este pinche hip hop coreografía no sé cualquier cosa que se mueva pintura música un instrumento métase a clases de algo es mucho mejor porque usted está creciendo está creciendo su valor social en este aspecto que digo de la de la riqueza cultural y al mismo tiempo va a conocer hombres que estén interesados en eso en ese mismo tema y ya tienen algo en común va a conocer hombres valiosos si usted se va al antro a conocer hombres pues va a conocer hombres hambrientos si usted se va a unas clases de guitarra pues va a conocer a un hombre que está trabajando en aprender a tocar un instrumento es decir un hombre más valioso en el metro si en el metro se vale en el metro es mucho mejor que en el tinder clases de boxeo y ándale agarrándose a putazos con los compas hasta me puse nervioso hasta sentí calorcito aquí adentro porque si hay albelota estaba viendo pues si hay algo de la lucha que si yo por eso siempre digo cuando veo la lucha grecorromana y veo a los dos vatos así en sus pinches malloncitos acá dándose detallones digo y la otra vez a un vato se le paró ahí todo el pedo yo digo no se ve tan divertido pero si usted me dice aviéntese un tiro con una morra acá de llaves jalo 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 a caray las clases de boxeo me interesa que quieres una novia te match simón o dos entonces bueno sube su valor cultural sube su valor físico sube su valor y entonces su valor social en términos de círculos sociales cuide sus amistades uno a veces le gusta un chingo la morra pero llega y conoce a los amigos y dice ok tiene amigos muy cercanos póngalos a trabajar también a ellos sus amigas tóxicas se les puede quitar lo tóxico con un poquito de meditación un poquito de lectura un poquito de temach y un poquito de ejercicio se les quita mi compa mi amigo le pusieron el cuerno y él le sigue escribiendo no pues no mami pues ya y déjelo hay que ayudar a los que quieren ser ayudados a los que les gusta el pinche a los que les gusta el lodo que se atasquen mi compa porque también hay un chingo mire hay dos tipos de beta el que éramos nosotros el beta que cuando tiene la información dice ya no voy a ser beta voy a trabajar por ser mejor y el beta que a pesar de tener la información dice no yo quiero seguir veteando ah pues dele carnal sufra déjelos que sufren un chingo un rato ya que sufra ya cuando le digan no ya salveme compa ahí le va la mano véngase pero no esté usted empujando vente vente te estás hundiendo cabrón no ves como te están haciendo mierda porque luego uno acaba siendo el malo mi compa yo lo puedo sacar de ese hoyo ¿quiere? a ver no es que no estoy de acuerdo ok cuando esté listo cuando esté listo para que le diga esto no es de que esté de acuerdo no es que así es está lloviendo no yo no estoy de acuerdo cada quien su opinión si está cayendo agua del cielo eso se llama lluvia está lloviendo afuera es como el yin yang no pues cada quien cada cabeza es un mundo no no cada cabeza es un mundo cada cabeza tiene una madre gris así squishycita que se llama cerebro todos la tenemos funciona igual en todos no no cada cabeza es un mundo yo no tengo marcianos y usted tiene humanos en su cabeza no yo tengo un cerebro que funciona por sinapsis neuronales igual que usted todos los mil seiscientos que están aquí tienen un cerebro que funciona por sinapsis neuronal en su cabeza igual que yo no cada cabeza es un mundo pero eso es lo que dice la gente para seguir simpeando no no sabes yo tampoco sé vamos a seguir haciendo pendejadas no espérate yo sí sé no no sabes cada cabeza es un mundo como se discute con alguien así mi compa gracias por mis lentecitos entonces bueno como no cada cabeza es un mundo como todas las cabezas son bastante similares ahora sí vámonos a youtube que ahí es donde voy a soltar el tema perrón y mientras tanto póngase a trabajar mi hija ahorita en lo que llegamos les voy a dejar así como el profe que se salía de la clase y les dejaba una tareita va a agarrar un cuadernito o en su blog de notas en su celular en lo que empieza en live en lo que hacemos el cambio y va a escribir acciones concretas para subir su valor social voy a empezar a ir al gimnasio me voy a meter a clases de box me voy a meter a clases de yoga me voy a hacer un amigo yo no sé me va a poner tres para para usted en su cuadernito lo va a anotar y lo va a cumplir porque ahorita les voy a revisar la tarea ahí en el youtube nos vamos allá mis compas no me despido porque